Hola que tal, te saluda William Arzapalo de wasanga.com diagonal William Arzapalo y en este breve video te voy a enseñar a como agregar un nombre de dominio dentro de tu cuenta de HostGateTot en este caso pues se trata de un tercer nombre de dominio que yo tengo y para que tu puedas agregar múltiples nombres de dominio a una cuenta de HostGateTot mínimo mínimo pues se tiene que tener el plan Baby bueno, que es lo que se tiene que hacer primero pues entrar dentro de nuestra zona de usuario del cPanel de HostGateTot y ya una vez allá nos dirigimos a esta sección donde dice dominios y le damos aquí donde dice dominios adicionales aquí nos dice crear un nuevo dominio adicional y lo que voy a hacer es poner el nombre del dominio que acabo recién de comprar en Godary perdón, esto fue que es este, un grupo de prueba ya una vez que el nombre del dominio pues esté verificado por HostGateTot por así decirlo te va a dar una palomita verde si no en dado caso pues te parecía el la tachita roja y aquí me está pidiendo una contraseña todo esto lo está haciendo él en automático y aquí nada más es simple y sencillamente introduciente una contraseña y ya al final le voy a dar aquí en añadir dominio y aquí nada más esperamos un momento mientras HostGateTot hace todos sus procesos internos aquí ya nos está diciendo que bueno el dominio ya ha sido creado que si desea manejar los archivos también va a ser aquí en administrador de archivos y también en la cuenta de FTP donde vamos a estar manejando todo lo que es la subida de los archivos etcétera, etcétera ya una vez con esto bueno pues este podemos regresar aquí en Home y verificar pues que bueno pues que fue agregado exitosamente nada más nos vamos aquí en donde dice dominios adicionales otra vez y ya básicamente aparece dentro de mi lista de dominios y bueno pues básicamente eso ha sido todo sobre cómo agregar un nombre de dominio a tu cuenta de HostGateTot lo que seguiría a continuación pues ya es básicamente cambiar las direcciones DNS dentro de GoDaddy para que por así decirlo ya el dominio que compramos en GoDaddy pueda ya estar alojado dentro de HostGateTot pero eso bueno pero te lo voy a enseñar en otro video y de mi parte en este de cómo agregar el nombre de dominio pues eso ha sido todo se despide de ti William Azapalo de wasanga.com diagonal William Azapalo y nos vemos en la próxima Bye Bye